Es un día muy especial, sobre todo para reivindicar uno de los oficios que más ha dado, literal, de comer a los argentinos. Estoy hablando porque realmente lo veo ahí a Javi Mosso y no podía ser de otra manera que le toque a él este móvil. Está haciendo gimnasia ahora. Está haciendo gimnasia. Después de la gimnasia allá, lo mandamos a celebrar. Quedó dolorido. Claramente. Es el día del pisero, chicos. Va a incorporar calorías hoy. Feliz día del pisero para todos aquellos que se dedican a esta profesión. Necesitaba recuperar todo lo que habíamos gastado ayer de energías. Ese era el tema. Entonces, hablando con Nati, hablando con los chicos de producción, les digo, bueno, ayer hicimos gimnasia, hoy necesitamos recuperar un poco. Hola, ¿cómo andan? Amigos, amigas. Pará, vos te comiste la pizza con el típico acompañamiento de la cerveza, entre vos y yo que no nos mira nadie. Pizza con agregado. No, no, para nada, para nada, para nada. Javi, a mí se me da que vos sos el típico que pide la pizza que no es la clásica, la que tiene o ananá o sardina, ¿viste esas raras? Mirá, se me da eso. No, 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 con ananá no como, con palmito, recién estaba viendo acá unos amigos que estaban comiendo con palmito. ¿Viste? Y me llamó la atención porque pidieron de un solo sabor, con palmito. ¿Solo palmito? Dije, mirá, para que los cuatro, para que los cuatro confluyan, para que los cuatro confluyan en un solo gusto, dije, ah, buenísimo. ¿Mucharela le gusta cacar? Pero me llamó la atención. Yo me dije, no, y morrones, y... ¿Carlitos, mucharela? Sí, no, yo hacía pizza, yo hacía. ¿Vos hacías pizza? Sí, no, pero no me piden porque ya hace muchos años. Con masa madre. Pero nos hubieras dicho antes que traíamos la harina a casa. Feliz día, Campolongo, feliz día. ¿Cómo se amasa? Feliz día. ¿Cómo se amasa, Campo? Bueno, la harina no leudante, porque a mí me gusta la piedra. Ah, finita, finita. Es difícil, que no se te rompa. No media masa. Después la técnica está en tener paciencia, es decir, haces el bollo. ¿Y el bollo con qué? ¿Con harina, agua, sal? Hay algunos que dicen, pero para los tallarines, yo, nada, agua, harina y sal. Harina, sal. Un poquito de leudante, porque si no te sale chata. Tenés que dejar el bolo que se expanda. Que se fermente un poquito. Y después, claro, claro, es lo más rico que hay. Bueno, estamos justamente en una pizzería así. Todo un maestro pizzeros. En una pizzería. Todo un maestro pizzeros. Gracias. Mirá, mirá, antes de develar, antes de develar, perdón, ¿eh? Es un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, absoluto. Es un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires. Está en la calle Talcahuano. Al 900. Se habrá hemos parado por allí, ¿no? No nos cuenta mucho por la decoración, ¿no? La decoración es un clásico. No hay un cuadro de Campolongo por ahí. Sí, debe haber uno de Carlitos y otro de Luis. Estas dos. Voy a chusmear en un rato. ¿Ahí te han volado a conocer esta pizza? Sí, fantástico. Riquísima. Ojo, ojo que, chicos, son las ocho y media y hay gente haciendo fila en la calle, ¿eh? ¿Sí? Hay gente haciendo fila para entrar. Sí, sí. Escuchá una cosa, Piojo. ¿Cómo es tu nombre? Salva. ¿Cómo? Salva. Salva, estoy con Salva. Lo único malo que me dijo Salva, que se cruce una franja así en diagonal en la camiseta. Pero bueno, igual somos amigos. Escuchame una cosa, Salva. ¿En dónde estamos? En el cuartito. ¿En dónde? En el cuartito. Estamos en el cuartito. Acá lo acaba de decir mi amigo Salva. Quiero conocer al picero del cuartito. Exactamente, que está acompañado. Sí, está ahí, es un fenómeno. Ahí vamos a ir. Estaba acompañado ahí por su familia. Un lugar que está funcionando desde el año 34, ¿no Juan? Mozo, te queremos ver con las manos en la masa. 1934. Mirá, me están pidiendo que me quieren ver con las manos en la masa. ¿Me acompañás a la cocina? Vamos. Vamos a ir a la cocina. Vamos a ver si podemos caminar por acá. Miren lo que es la fugaceta, muchachos. Mirá, Marce, la fugaceta rellena. Qué rico. La de Musa. Me encanta. Napolitana. Sí, tenemos un antojo. Esta con anchoas. ¿Hay algún descuento por el día del pizzero o no? Ahí, Faina. Me preguntan si hay descuento por ser el día del pizzero. Salvo que dejes una buena propina, te podrían llegar a hacer un descuento, me dice acá Juan, el encargado. O sea, a ver, hay que llegar a un arreglo. Buena propina a cambio de un... Claro. Ah, qué calor que hace acá. A cambio de un descuento. Qué calor que hace acá. Fíjate lo que es esto. Se está abriendo el horno. ¿Cuántos grados hace acá, Juan? Cantidad, por lo menos 40 grados hace acá cerca de los horneros. 40 grados cerca de los hornos, chicos. Fíjense, el señor que está manejando el horno es el capo, el capo de la cocina en el cuartito. Sí. Hace más de 25 años que está acá. ¿30 me habías dicho? 30. 30 años. Y es el maestro pizzero, es el que uno de los que amasa, de los que pone la masa allá en la heladera, de los que preparan las fubacetas. Pero escuchame, Javi. Recordame tu nombre. Pablo, Paulino. Preguntale a Paulino. Sí, señora. Porque la verdad es que lo que todos queremos saber es la receta. Es una pizza inigualable. Entonces, que nos cuente, que nos comparta. Mirá, mirá. Es secreto. Mirá, no, ¿qué es esto? Perdón. Ay, se emocionó. Mirá lo que es esto. No come hace como tres días. Por favor, cortame una porción. ¿Cómo te gusta la fuga zeta? En vivo. En vivo. Rellena. Luisito, rellena. Fuga zeta rellena. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Uy, hermoso. Mandá unos pedazos para acá. Estos son los momentos en los que añoro el trabajo del cronista, te digo. Claro. Por lo menos volví a ser tránsito. ¿Cómo es daño ser tránsito? Se apaga la luz y empieza... No, por favor. Volvés en agua. Enciende. ¿Cómo? Hace agua la boca. Es espectacular. Es espectacular. ¿Cómo vas a comer, hermoso? La escena que acaba de sacar Paulino. ¿Cuántas pizzas saca por día? Yo no mezclo. Porque sé que era un número... No mezclo, Luis. No mezclo, no mezclo. Era un número... Preguntarle cuántas pizzas saca por día. Porque me acuerdo que era un número impresionante. Sí, sí, sí. ¿Una grande fugaceta? Sí. Ahí... ¿Cómo, cómo? Una grande fugaceta. Gran apolitana, gran depolone. Voy a despachar para domicilio. Eso se despacha a domicilio. Y escuchame una cosa. Está pleno. No se queda un minuto quieto. ¿Vas a cocinar? Tengo el backup que Juan, que es el encargado. No, voy a intentar, pero me parece que no me van a dejar. Porque si meto las manos en la masa, puedo arruinar todo. Escuchame, ¿cuántas pizzas por día, Juan? Y un día fuerte de laburo, un viernes, un sábado. Hoy en día estamos haciendo 700, 800 pizzas. Otra vez, otra vez. ¿Cuánto? 800 pizzas. Otra vez me piden que repita. En laburo fuerte durante el año, un viernes, un sábado, mil pizzas. ¿Mil pizzas? ¿Y cuánto cuesta acá? ¿Cuánto cuesta acá? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Una luka? Después en la semana bajó un poquito. A 10 dólares la pizza. O sea, un millón de pesos por... No, no, no. Una, pará, pará. Una luka de pizzas. De pizzas. Mil pizzas los fines de semana. Claro. ¿Un promedio cuánto sale la pizza? Dos lukas. El valor de la pizza, en promedio. Y vamos de los 2.500 hasta los 3.200. Ah, o sea, 2 millones y medio, 3 millones de pesos. El número se lo dejo para aquellos entendidos. Claro. 2 millones y medio, 3 millones de pesos. Yo quiero meter mano. Bueno, vamos a... Quiero meter mano. A ver, quiero meter... 10.000 dólares por día. Paulino, quiero meter mano. ¿Me enseñás? Esto está bueno para el grafe. Haciendo pizza, si sos exitoso, 10.000 dólares por día. ¿Vas a hacer muzarella? ¿Se voy a poner robaja de tomate? Sí, tenés que ser el number one. Tenés que ser ellos, ¿no? Bueno, pero en algún momento empezaron. Claro. Y tenemos que empezar. ¿Qué te parece, Campo? Sí. Es el momento, ¿eh? Yo creo que aparte este momento en el verano... Campolongo. Campolongo es un lindo aprendido para marca de pizza, Campolongo. Pizza Campolongo. Claro. ¿Cristian? ¿Te gusta? Me gustaría que le pongan ajo a esa de tomate. ¡Ah! No besamos nunca más. Con anchovas. Sí, Cristian. Todo eso está bien. Uy, mirá, está con morrones. Yo soy más de la clásica muzarella. Con morrones me encanta. A lo sumo me gusta la calabresa. A mí con jamón y morrones me encanta. ¿Te gusta con jamón? A mí también. ¿Y huevo? Viste que ahora está muy de moda la de morrón y provolones. Amo. Rúcula le da un rico. Rúcula también. Rúcula también. La rúcula, ¿en qué momento se pone? Me está pidiendo que vaya más rápido. Al final, porque... Es que con vos, Javi, hacemos como tres pizzas. No se puede cocinar, es al final fresca. Cuando te la llevas, te dan la rúcula aparte. Ah, te lo cuesta al final. Fresca porque si no se cocina. Claro. Te la dan y vos después se la... Esta es media pizza. Ahora, gran discusión si la pizza con ananá es pizza o no. No, es un postre, chicos. No, a mí no. Mirá que me gusta la ananá, Javi. Yo como sándwich de miga de ananá. ¿Cuál es la pizza que más sale, Gusto? Ya sé que la mozarella, la segunda, la tercera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? No, está en la suya. No, está en falta. Nosotros sigamos en la suya. No, me está retando. Y sí, porque lo hacéis muy lento. Me está pidiendo que vaya más rápido. Está haciendo lo que vos le pediste, Marcelo. ¿Qué querés? Por favor, antes de que termine el programa, queremos ver el resultado de tu trabajo. Mirá la cantidad de mozarella que le pones. Fundamental. 15 segundos. Ahora, mirá lo lerdo que era mozo. ¡Tanta! Esta es una fugaceta rellena. Claro. Ah. Es el relleno que tiene la fugaceta. Lo lerdo que era mozo. Tiene base. Y ahora se le pone... Mirá, mirá, mirá. Ah, como una parada. Una tapa. Sí. Una tarta. Hay mitos que no se pueden contar, pero... ¿De qué? ¿De la fugaceta? No, en general con la pasta, sovaquear la pasta. Es que yo lo dije hoy, se lo dije a Nati ayer en producción y me miró como diciendo nuestra productora. Y a sal, no le ponen sal, le ponen su olor, así, hacer así. En Italia al menos lo he visto. ¿No es cierto? Sí. Los tanos. Tenemos mundo. Y sí, claro. ¿Y eso qué es? Es una sal especial. Cebolla. ¿En la cebolla? ¡Wow! ¡Qué cantidad! Claro, la cebolla. Gracias, Juan. La cebolla arriba, va sal, va queso parmesano. Queso parmesano. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva. ¡Uh! Que lo tiene en la otra punta. Así que, y eso va al horno. ¿Cuántos minutos? Y 15 minutos. Sí, claro. ¡Qué rico! 15 minutos. Son los ojos. 15 minutos de horno. 15 minutos de horno. No es el horno de tu casa. Miren, miren, eso va a ir al horno, ¿no? Le va a poner aceite de oliva ahora y lo va a meter al horno. Mirá, le pone un toque de aceite de oliva. ¿A la napolitana? A la napolitana un toque de sal. Un toque de sal. Provenzal. Provenzal. Que es ajo y perejil. Ahí va. Y perejil. Parmesano. De oliva, ¿qué es lo que hace? Sí, tiene un sabor especial. No es como un aceite común. Ajá. Claro. ¿Le da un sabor especial? Sí. Obviamente. Obviamente. Bien. Ahora está marchando ahí y después la procedo a sacarla. ¿Con o sin aceitunas? Tengo una consulta, porque acá... ¿Con o sin aceitunas? No. ¿La pizza es con aceitunas? Todas. Yo no la como, por ejemplo, pero la pizza es con aceitunas. Claro, hay clientes que la piden sin aceitunas. Bueno, la dejás, se la compro no. No. ¿En qué momento va la aceituna? Todas llevan aceitunas. Vamos. La aceituna, perdón, esto como mozo te lo tengo que decir, que la aceituna va a lo último. A lo último ya está la pizza cocina. No se cocina. Hay gente que la pide que... ¿Con carozo o sin carozo? ¿Con o sin carozo? No, sin carozo. Generalmente no. Verde o negra. Y acá es fundamental saber si la aceituna acá viene con carozo o sin carozo. Es verdad. La otra es verde. No, acá se compra sin carozo. A ver, el Javi. ¿Sin carozo y verde o negra? Sí, señora. ¿Por qué es verde o negra? ¿Y hay algún sabor que vaya aceituna negra y para otra aceituna verde? Claro, por eso la tenemos. Buena pregunta. Generalmente la Tutti Cuanti lleva negras y verdes. Y después hay otras pizzas que llevan, por ejemplo, la Iola lleva aceitunas negras. Ajá. Y después si el cliente la pide, le ponen a cualquiera. Le podés poner un mezclado. Como quiera. Un mitad y mitad. Hay clientes que te dicen con aceitunas negras. Sí. Y bueno, se las saca con aceitunas negras. Ah, va de acuerdo al pedido, salvo algunos sabores que vienen con verde exclusivo o con negra exclusivo. Exactamente. Bueno, ahora si querés te voy a mostrar algo. Va a hacer algo acá el señor. No, no. O soy yo el que voy a hacer algo. No. Ah, mirá, 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 mirá. Fíjense. Eso está preparado. Estas son las fugacetas. Esas ya están preparadas para... Ahí se le pone la cebolla, el parmesano, la sal y el oliva y va directamente al horno. Esas ya están preparadas, ¿no? Están preparadas. Están en una heladera. Y acá tienen... En una heladera, en una cámara, exactamente. Y acá... Son prepizas, sin marcar. Claro, si tienen que sacar mil por día. Y acá las prepizas sin marcar, fíjense la cantidad que hay. ¿Y cuándo las hacen? Uy, ya está todo marcado el resto. Pero bueno, esto queda por... Si falta, ya la marcamos dentro de un rato. Acá me pregunta la conductora del programa, ¿cuándo las hacen? Hoy. Todos los días. ¿A qué hora? A la mañana. ¿A qué hora? El maestro que las prepara a la masa entra a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las doce. Y él entra a las seis y mete cuántas pizzas. Y hace las que tenga que hacer. ¿Quinienta se puede hacer a la mañana? ¿Quinienta pizzas a la mañana? Uy, qué fuerza debe tener, qué brazos. Sí, sí, claro. Es brillante. Él se encarga de hacer la masa. Él se encarga de hacer la masa, sacar la calamezada y cortarla. El rey del repugio. Y los muchachos moldean, que la hacen esto. Escuchamos una cosa. Un día como hoy, que es el día de ustedes, ¿cómo es el tema? La propina, ¿se junta entre todos y la reparten entre todos o solamente para los mozos? No, lamentablemente eso acá. Acá y en muchos lados también. ¿Es para los mozos? Es para los mozos. Ah, ok. No, ¿en serio? El mozo ahí, la última hora a veces te tira una moneda. No le deja nada. No se reparte con los... Los labores se llevan los mozos. ¿Cocinero? Ah, ok. Entiendo la pregunta. Puede ser por ahí si hacen pozo o no. Entiendo, entiendo. ¿Por ejemplo? Mirá, te voy a mostrar. Claro, no hay pozo. No hay pozo, no hay pozo. ¿Cómo no va a haber pozo? Con el esfuerzo que hacen. La faina reparten las mesas efectivamente, con justicia social. ¿Harina de garbanzo? Justicia social. ¿Toque de pimienta? Redistribución del ingreso. Es capitalista esto. Aceite. ¿Y la faina hay muchas que las hacen rellenas acá? No. ¿No? No, no, no. Entonces, garbanzo, un toque de aceite. Faina. Ah, está rico. Y pimienta. Y pimienta. Pimienta. Pimienta no mucho. Qué rico el faina. A la gente le gusta. ¿La faina es tibia, caliente o fría? Mirá, generalmente la comen caliente la gente. ¿Arriba de la pizza o aparte? ¿Cómo te puedo decir? Hay gente que la pide natural. Claro. La pide natural. Pero es para acompañar la pizza, ¿no? ¿Y arriba o al costadito de la porción? O la pones en el costadito y el cliente, si quiere, la pone arriba y... ¿Cuáles eran los ingredientes del fainá? ¿Los pueden repetir? ¿Cuáles son los que más se venden, Paulino? Ahí vamos. Ahí va. Un segundo con esa pregunta, Paulino. Los ingredientes, me pide Carlitos, Luis Rosales, los ingredientes de la faina. Harina de garbanzo. ¿Por cuánto? Claro. ¿Qué son? Nosotros tenemos las medidas ya, ¿viste? Supongamos para una faina. Y son... No importa, no importa. No importa. 400 gramos. 400 gramos de harina de garbanzo. Sí, sí. Javi, ¿nos tenemos que despedir del maestro? Harina de garbanzo, aceite, pimienta, sal. Ah, y un toque de queso parmesano. Y un toque de queso parmesano. Ah, tiene queso. Y la última, Marce. La última, Marce. Sí, lo que digas. Los sabores que más se venden aquí en esta pizzería. Acá en esta pizzería lo que más se vende es la... Fugaceta. 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 Fugaceta con jamón. Qué rico, eh. Napolitana, jamón y morrón y mozzarella. Esas son las que... Volvimos a los clásicos. Hay un sinfín de variedad. ¿Viste? Al final... Y el lado de leche. La rúcula que se le incorporó no hace mucho. Teme todo, señor. Y sale chorizo colorado. Perfecto, Paulino. Un genio. Claro. Mil gracias por la buena onda. Mirá lo que tenemos acá. Si es por mí, no quiero que te despidas. Quiero que te quedes. Pero me dicen que te tenés que ir. Yo realmente no sé si es que te tenés que ir de verdad o te vas a ir a comer. No, te llevas un... Te llevas ahí. Se está llevando todo. Te llevas en la cajita. Mirá. Nos tenemos que ir a comer. Y sí. Y ahora nos vamos a comer. Tiene que probar algo. Tiene que probar. Claro. Es para ver si es todo como dice Paulino. Si es como dice Paulino, si es como dice Juan, el encargado. La verdad que increíble. Increíble. Feliz día a los pizzeros, a los alfajoreros. ¿Hoy también es el del alfajor? A endulzarnos y a darnos bien. ¿Eh? ¿La tiraste fruto o es de verdad? Hoy está bien. No, también dice alfajor. No. Mirá. Se respira la cara. Entonces empezamos por la pizza y terminamos de postre con el alfajor. Acá están pidiendo información oficial. ¿Dónde está la data dura que dice que hoy es el día del alfajor? O alfajorero, mejor dicho. El maestro alfajor, a ver, está buscando. Dame un segundo. Parate, acá estamos. Día del alfajor, a ver. Y voy a buscar. La fuente. Mirá. 12 de enero. Día nacional del trabajador. Pizzero, pastelero, confitero y alfajorero. Un aplauso para todos esos. Bravo, chicos. Muy bien.